El sol se habrá cansado con la luna, en una ceremonia original. Llegaron las estrellas a la ola, en mar y con la roa del celestial. La reina de la luz, cristio de luna, y el grito del universo ignitó. El cielo se torno de mil colores, y todas las flores hablaron de amor. Y ya nadie más conquistará la luna, la luna se ha casado con el sol. El sol se habrá cansado con la luna, en una ceremonia original. Llegaron las estrellas a la ola, en mar y con la roa del celestial. Llegaron las estrellas a la ola, en mar y con la roa del celestial. Llegaron las estrellas a la ola, en mar y con la roa del celestial. Llegaron las estrellas a la ola, en mar y con la roa del celestial. Llegaron las estrellas a la ola, en mar y con la roa del celestial. Llegaron las estrellas a la ola, en mar y con la roa del celestial. Llegaron las estrellas a la ola, en mar y con la roa del cielo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!